Oh yeah, baby, que fuera nuestro amor Me quieres porque me dices ahora que no lo estás Sabemos cómo es nuestro amor Ya me conoces y te vas Nunca más conseguirás un nuevo hombre No, sin aquí no hay amor No, 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 sin aquí no hay amor Quiero ser Yo mismo quiero ayer No, sin aquí no hay amor Oye, ven y óyeme Quiero pedir perdón Lo sabes Si ahora sé que al fin la estás Haremos conto sin amor Es un momento Pero yo Necesito irlo de tu voz Que soy tu hombre No, sin aquí no hay amor No, 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 sin aquí no hay amor No, sin aquí no hay amor No, no, sin aquí no hay amor 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 No, 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 sin aquí no hay amor No, 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 sin aquí no hay amor No, sin aquí no hay amor No, sin aquí no hay amor No, 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 sin aquí no hay amor